Si te dijeron que anduve Pagando en la madrugada Y que de pronto un recuerdo Me iluminó la mirada Sabrás que estaban hablando de ti Porque aunque no diga nada Sueño contigo Sueño contigo Cuando no puedo tenerte a mi lado Sueño contigo Sueño contigo Sueño contigo Sin darme cuenta yo sueño contigo Si te preguntas que pienso Cuando te miro en silencio Y sin quererme sonrío Sabrás que siempre se trata de ti Porque despierto dormido Porque despierto dormido Sueño contigo Sueño contigo Cuando te beso y cierro los ojos Sueño contigo Sueño contigo Sueño contigo Toda la vida he soñado contigo Porque mis pasos Todos regresan a ti Todos regresan a ti Al fin de cada camino Sueño contigo Sueño contigo Sueño contigo Sueño contigo Sin darme cuenta Sin darme cuenta Yo sueño contigo Sueño contigo Sueño contigo Sueño contigo Sueño contigo Sueño contigo Cuando te beso y cierro los ojos Toda la vida he soñado contigo Toda la vida he soñado contigo Sueño contigo Sueño contigo Sueño contigo Por donde quiera que vaya Yo siempre sueño contigo Sueño contigo Sueño contigo Sueño contigo